Música Amigos televidentes y ustedes que nos siguen a través de las redes sociales me encuentro en este preciso momento con don Alfredo Caballero él es hermano de Carlos Montenegro, un muchacho taxista de Mulukukú que desapareció el pasado martes 30 de marzo de este año 2021 ellos ya el día de hoy tienen ocho días de andarlo buscando y no tienen ninguna información de este joven de Mulukukú taxista muy reconocido en esa zona y también en algunos municipios vecinos don Alfredo, cuéntenos, no han tenido ninguna información hasta el momento todavía no hemos tenido ningún tipo de información y estamos bastante preocupados por lo que no sabemos nada de él esperamos en las autoridades que nos ayuden que si tienen alguna información de él que nos digan porque hasta esta fecha tenemos ocho días ya y no sabemos totalmente nada de él ya lo han buscado por todos lados lo hemos buscado por todos lados, comunidades incluso los han apoyado, para qué, no negamos los han apoyado el ejército, la policía pero todavía hasta estos momentos no sabemos nada de él los mismos pobladores, compañeros de trabajo de ellos, taxistas ellos se han unido en la búsqueda, para qué, hemos tenido apoyo de todas el sector taxeo y todo, la gente que nos conoce a nosotros lo han apoyado y la policía, el ejército, por todos lados lo hemos buscado hermano y no hemos podido ir a ningún paradero de él ¿Cuál es el llamado que usted haría a aquella gente que nos están viendo a los otros departamentos del país? Pues el llamado que le hacemos es que si tienen alguna información de él pues que nos informen nosotros vamos a andar pegando esto aquí tenemos el número de teléfono ¿Esta volante? ¿Esta volante? ¿De Molucucú viene? y vamos a seguir pegando y si ellos les pueden dar alguna información pues que nos avisen ¿Y les puede dar los números la gente? Los números son el 86-29-09-53 y el 82-01-68-85 ¿A esos números les pueden marcar? Sí, a esos números los pueden marcar Ahora, este muchacho pues era un muchacho o es un muchacho muy trabajador Sí, él era trabajador reconocido y honesto pues que no se metía con nadie eso es lo que nos ponemos a pensar nosotros que cómo puede ser esto si ni política, ni en política, ni en nada se metía No se metía con nadie Sí Bueno, ustedes pues también en el caso de la policía ya ustedes han ido constantemente a preguntar por él Sí, hemos estado ahí haciendo todas las gestiones necesarias pero hasta estos momentos no nos han dado ningún tipo de respuesta ¿Van a continuar ustedes? ¿Hasta dónde van a llegar pegando estos volantes? Vamos a ir hasta el lado de Muymuy ahorita ¿Van sobre esta vía? Sobre esta vía, sí Bueno, el día de hoy ¿Van a dedicar todo este día? Todo este día vamos a dedicarlo a estar pegando estos volantes Muy bien Sí Ok, muchas gracias Amigos televidentes recuerden que si usted tiene alguna información pues ellos andan pegando estos volantes para que usted pueda colaborar también con esta familia originaria de Mulukukú Lo están buscando desde el pasado martes y no tienen ninguna información de él así que usted puede colaborar si sabe alguna información a esta familia de Mulukukú Con cámara de Otoniel Mendoza yo soy Day Mendoza nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!